Es un mundo de oportunidades. Y nací para ser grande en esta vida. Quiero crear arte. Y quiero causar problemas. Si tienes el instinto, asesino es la pregunta. Ay, espero que sí. Soy una mujer. Escúchenme rugir. Ok, hay que poner música o algo, ¿no? Para animarnos. No, no, no.